El ciclismo femenino de la Patagonia Él siempre fue mi héroe Yo iba a las carreras Y lo veía Y me entusiasmaba Cuando decidí empezar a correr en bicicleta Dije yo quiero ser como él Entrenar en Maquinchao Es muy difícil Tenés que acostumbrarte al clima Tenés que acostumbrarte al viento Tenés que adaptarte Porque vos un día te levantás y hay nieve O al otro día te levantás y corre viento Ese día que vos no entrenaste Es ese día que tu rival saca la ventaja Y esa es la diferencia De decir no, yo estoy por un sueño Tengo que salir a entrenar Es lo que quiero No sabía Lo que era un melódromo Teníamos un sueño de ser campeones argentinos En Rafael hay una pista Y decidimos Con mi papá, con mi entrenador Preparar el argentino de pista Estuvimos allá 15 días Nunca en mi vida había entrenado Como entrenar Rafael Yo nunca me había alejado Tanto tiempo de mi familia De mi mamá, de mi hermana Se me hizo muy difícil Y cuando llegamos a Mar del Plata La arregué Creo que fue una de las carreras más lindas Porque yo iba a buscar Y se iba a buscar ganar Cuando terminó la prueba Vi la sonrisa gigante de mi papá Nos dimos un abrazo Y lloramos y lloramos Y esa fue la primer medalla de oro Mi primer campeonato argentino Ser olímpico Es prepararte cuatro años Para los Juegos Olímpicos Eso es ser olímpico Voy a ser olímpico Agradecimientos a los Juegos Olímpicos Gracias.